Hey, muy buenas amigos, aquí Gilberto, dándoles la bienvenida a este vídeo. Y me gustaría aprovechar por explicarles que le paso a la película y la serie que está en mi canal llamada Goku Tanibal. Digo, esa es la razón por la que hago este vídeo en primer lugar. Y si, estoy haciendo un vídeo usándolo cuendo, genial no? Lo extrañe mucho. Ya no me importa lo que Youtube haga conmigo, ya le hizo un gran daño al canal, ya ni me importa. Y la otra razón es que un usuario en TikTok llamado PCGX100, aseguró que yo había borrado los vídeos de Goku Tanibal para poder optar a la monetización. Esto no está muy lejos de la realidad, yo lo que hice fue poner en privado a esos vídeos para poder optar a la monetización. Y si, es verdad, lo puse en privado para poder optar a la monetización porque el contenido de esos vídeos iban en contra de la comunidad de Youtube, así que si quería recobrar la monetización tuve que ponerlos en privado. ¿Los voy a poner en público otra vez? Es muy poco probable, lo más recomendable sería crearme otro canal y subirlos allí, o podría subirlos en otra platier. Estaba pensando en poner la opción de miembros en el canal, para que todo el que pague pueda verlo, pero no me quiero arriesgar a que me vuelvan a quitar la monetización. Aunque tampoco es que tenga interés en hacerlo la verdad. El chico PCGX100 hizo un excelente resumen de mi serie, los invito a que lo sigan en su cuenta en TikTok, tiene vídeos muy divertidos. También me he creado una cuenta en TikTok por si quieren seguir allí también, estaba pensando en traer vídeos allí, así que por favor, me serviría mucho su apoyo. Si tienen preguntas pueden dejármela en los comentarios les respondo con gusto. Yo por los momentos me despido amigos, gracias por haber visto el vídeo, y nos veremos en el siguiente. Sayonara.